En la Federación de Servicios de Comisiones Obreras hay un montón de sectores en los que se tiene que trabajar de cara al público. La cara al público siempre conlleva situaciones de estrés, puesto que se tiene que buscar que el cliente salga satisfecho y hay situaciones extremas en las cuales se puede llegar a violencia. Estas situaciones tienen que estar previstas siempre en los planes de evaluación de riesgos en la parte de riesgos psicosociales, el trato al público y sobre todo cuidar la salud mental y la cara de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras. Hay situaciones especiales en las cuales se maneja dinero y la situación más radical del manejo de dinero son los atracos. Todas las situaciones de violencia sobre el manejo de dinero y atraco también tienen que estar previstos en los planes de evaluación y los trabajadores tienen que tener un grado de exposición a la violencia o en el caso de los atracos en estos planes mínimo. Todo esto tiene que estar previsto en los planes de evaluación y como siempre, ante la duda de las situaciones de violencia de cara al público, de manejo de dinero o situaciones de atraco, siempre os aconsejo que os dirijáis a vuestra federación, a vuestro territorio para que os puedan aconsejar sobre estas situaciones. Gracias.